¡Vamos aquí en El Morro! ¡File! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí en El Morro! ¡Vamos aquí en El Morro! ¡File! ¡Vamos aquí en El Morro! ¡Vamos aquí en El Morro! ¡Vamos aquí en El Morro! ¡Vamos! 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 ¿Por dónde vamos a pasar? Tienes que darle por ahí, merecido, porque por ahí hay unas olas bien grandes. ¿No te atreves a pasarte por ahí? ¡Oh! Tienes que darle por ahí. Tienes que darle por ahí. ¿Los radares? No. Ahí está. Aquí hay una langosta, ¿no? Langosta siempre. Pero nublado así de tú no se ve mucho. También se ve un reto. ¿Sabes cómo está para mí? ¿Por acá? Se ve brutal. Aquí hay una langosta. Aquí hay una langosta. ¿No nadie está ahí a la langosta? ¿No hay un reto? Por allá vamos. ¿Te recuerdas cuando se nos partió la cabulla? ¿Qué es lo mismo? ¿Te recuerdas cuando se nos partió la cabulla y caímos en esa ola? ¿Qué es lo mismo? Dale para allá, para abajo. Está gastando gasolina. Tírate por ahí. Quitamos los peces. ¿Qué más que nos mató este hombre? ¿Qué? No. Yo estoy diciendo que hay rachas. Sí, también hay que aquí donde se siente la piedra. Acá hay rachas y hay días que uno va y hasta la cola se lo llevan. Ustedes no se salen, eh. Ya, mi hijo, si tú vas a volver. Tú, dime si tú vas a volver. Pues lo que quieres saber, nada más, eh. Débenos pegar el pescado fresco. ¿A quién vas a buscar ese? Tenemos, 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 tenemos una pechuga. Una pechuguita. Tenemos, 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 tenemos pegar el pescado fresco. Bueno, vamos a poner las mascotas. Alimentar las mascotas. Las mascotas de aquí. Qué fácil tienen esto en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!